Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son la breve del sector avícola de esta semana. Para solventar la demanda interna de pollo, hasta agosto México tuvo que importar casi 650 mil toneladas de pollo. Esto significó, según el GCMA, un alza de 11% respecto a los mismos meses del año pasado. Estados Unidos, nuestro proveedor más importante. Francia será el primer país de la Unión Europea en vacunar sus aves comerciales contra H5N1. Se dispondrán de aproximadamente 80 millones de dosis, esto después de las pérdidas económicas ocasionadas por el virus entre 2021 y 2022, que ascendieron a 650 millones de euros. Autoridades sanitarias europeas sugirieron comenzar con pruebas de influenza aviar a personas con síntomas y cercanas a zonas positivas a H5N1. Entre junio y septiembre se han contabilizado poco más de 500 focos del virus en Europa. El ICA colombiano realizó un llamado a los agricultores locales a reforzar sus medidas sanitarias en los sitios de producción. Esto debido a que las aves salvajes migratorias de Norteamérica sobrevuelan la nación y son los mayores transmisores del virus. El USDA prohibió la importación de productos avícolas que tengan su origen en la producción de patos provenientes de Francia debido a la reciente decisión del país europeo sobre vacunar a su parvada comercial contra la influencia aviar H5N1. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.